La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó la creación de un grupo de trabajo para mitigar la situación que se vive en Nicaragua, tras los enfrentamientos entre civiles rebeldes y el gobierno. En esta mesa de trabajo se buscará apoyo. El diálogo entre las partes es supremamente importante, manifestaron, y así mismo encontrar soluciones pacíficas y sostenibles tras esta crisis, una de las más sangrientas desde los años 80. 20 de los 34 países manifestaron el apoyo a esta gestión.